La semana pasada llegamos a un acuerdo entre los precandidatos de la Alianza Verde, que somos tres. Yo estoy en representación de Compromiso Ciudadano en este grupo. Definimos hacer una encuesta a finales de junio en la que se escogerá el candidato, una encuesta abierta a la ciudadanía. La ciudadanía tendrá la oportunidad de decir a quién prefiere para alcalde de Manizales. Y estamos en ese proceso y de aquí a eso vamos a hacer unos foros semanales donde la ciudadanía puede participar, preguntar y donde nosotros contaremos nuestras propuestas para la ciudad. Manizales tiene una tasa de desempleo que ha bajado en la última década, sin embargo tenemos un problema muy importante y es el desempleo en los jóvenes y la brecha que hay entre mujeres y hombres en la ciudad. Tenemos que hacer una apuesta tremenda para mejorar esa situación. Los jóvenes necesitan oportunidades en la ciudad para quedarse, que ningún joven, que ninguna persona que quiera trabajar en Manizales o que quiera hacer empresa en Manizales se tenga que ir porque no encuentra las condiciones en la ciudad para quedarse. Entonces en eso vamos a trabajar, vamos a hacer una propuesta y una apuesta profunda por el emprendimiento que ha sido nuestra convicción, ha sido parte de mi vida y tenemos una propuesta en ese sentido que venimos construyendo con diferentes personas, sectores, instituciones y vamos en ese camino. La movilidad es un tema complejo, digamos que no se resuelve con una única decisión y probablemente no se resuelve con la participación solamente de la alcaldía. Necesitamos trabajar en conjunto entre la ciudadanía, las instituciones, la alcaldía, el sector privado. Hay un tema muy importante con el que hay que arrancar y es hacer todo lo posible para implementar el sistema estratégico de transporte. Esa será una prioridad, nosotros tenemos toda la voluntad, primará siempre el interés de la ciudad por encima de los intereses de unos particulares o unos privados que por supuesto tendrán también que participar en la discusión, pero esa es una prioridad. Necesitamos mejorar el transporte público, hacerlo más eficiente para que las personas tengan una motivación, un incentivo para dejar su carro en la casa, para que no tengan carro. Tenemos que hacer una apuesta en eso, darle prioridad al peatón como un actor vial, el más importante de todos. Yo creo que tengo la posibilidad de convocar, de unir a la ciudadanía, de trabajar en conjunto con las instituciones, que sea una alcaldía seria, responsable, sin populismos, que podamos presentarle a la ciudad una propuesta que le apuesta el desarrollo de los manizaleños, al talento de los manizaleños. Nosotros en esta ciudad tenemos todo para ser la mejor alcaldía, y vamos a hacerlo juntos.